Porque you know I'm all about that bass, about that bass, no Demos inicio con cara a cara, en esta ocasión le toca el turno a Daniel Rodríguez, pitcher de Tomateros de Cunacán ¿Por qué te dicen Killer Pollo? Por un personaje de computador que se llama así, tenía un compañero muy vicioso para ese programa y yo creo que todos los días lo veía y daba la casualidad que cuando yo lo estaba viendo llegaba yo y por sin razón alguna él llegaba y me decía Killer Pollo Dani, nuevamente ocupas el puesto de abridor, ¿cómo te adaptas a esto? Pues me adapté fácil ya que siempre he sido abridor, no solamente fue un año el que estuve de relevista entonces más bien me tuve que adaptar a ser relevista, que fue donde batallé más pero... ¿Primer palabra que se te venga a la mente con comida? Hambre ¿Béisbol? Mi pasión ¿Familia? Todo ¿Qué es más importante, la velocidad o los comandos al momento de pichar? Los comandos ¿Comida favorita? La pizza ¿Cómo fue la sensación de ganar un campeonato tras tantos años de sequía? Sensacional fue este... nos quitamos esa frustración del año pasado ya por fin se nos dio y más aquí en mi tierno que me supo el doble en el campeonato ¿Día favorito de la semana? El domingo ¿Lo más difícil de ser pelotero? Las giras Si estuvieras en una isla desierta y tuvieras que mandar llamar a un compañero de equipo ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías? A Liz Olis Bueno, esto fue Cara a Cara con Daniel Rodríguez, pitcher de tomateros de Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!